¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Da gloria a Dios, da gloria a Dios! ¡Alábale, alábale al Criado! ¡Aleluya! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús! ¡Amén! Quisiera saber si están escuchando por ahí, por la parte de en medio, levante la mano, que escucha. ¡Gloria, Señor! ¡Aleluya, si escucha ya! ¡Correcto! Porque a veces me dicen que por ahí no escuchan, pero yo he mandado a ponerlos para adelante, mirando para allá, para que no se... Porque como, para adelante y acá, para adelante y acá, así, se chocan. ¿Quién vive? ¡Sí! ¡Aleluya! Eso tiene su porqué. Nosotros no sabemos. ¡Aleluya! Pero tiene su porqué. Si chocan en sus parlantes, el sonido de acá va a perturbar allí. Y sale más allá, ya el sonido ya sale normal. Pero allí no, porque están chocando ahí. Dos fuerzas, una de acá, la otra de acá. Ahí chocan. ¿Quién vive? ¡Sí! Eso se sabe en ingeniería, ¿ya? Ahí se sabe ese tipo de sonidos. ¿Quién vive? ¡Sí! Yo antes trabajaba en tistelería. Este, en estampados, ¿ya? Que ahora ya no hay eso. ¿Quién vive? En ese... Y la tela bajaba una cosa ahí. En el centro había una luz allá y otra acá. Cuando la tela se levantaba, es porque la luz se prendía. La luz se prendía, automáticamente la tela se levantaba. La luz se apagaba, la tela se bajaba. Al bajar la tela, pasar el rodillo, y otra vez la luz se prendía, y la tela se levantaba y corría. Es sonido, la luz así tiene su porqué. ¿Quién vive? ¡Sí! ¡Aleluya! Eso es en telares. Yo he trabajado ahí, yo he visto. Tienen una luz. Y esas luces se encuentran. Cuando se encuentran, o la tela está abajo o arriba. Cuando dejan de encontrarse, simplemente la tela comienza a correr y va enrollándose al otro lado. Y la luz se baja. Otra vez pasa el rodillo. Otra vez se levanta. Y así sucesivamente. ¿Quién vive? ¡Sí! Bueno, aquí estamos primeramente, vamos a arreglar lo torcido. Bueno, aquí un hermano de la iglesia encontraba este folleto de Quínez, véngase para acá. El folleto es de un tal Ruperto Santisteva, Ruperto Sandoval Santisteva, miembro de la iglesia, aprende a gotar la cosecha, pero ahora está dos años disciplinado por no informar al pastor lo que le pasó. Le ha pasado que se lo han llevado al cielo y no sé a dónde se ha ido y después no sé cuántos ángeles lo han traído a su cama, lo han acostado ahí, lo han operado y ha hecho esto. Y ha estado predicando en otras iglesias sobre esto. Aleluya. Pero a un hermano le han dado acá que o es del coro o es colaborador o diácono. ¿Quién es ese hermano? Por ahí lo han buscado. Bueno, si está allí, pasen. Venga para acá, porque le voy a hacer un cambio. ¿Quién vive? ¿Está o no está? Porque si usted está y sabe que a usted le han entregado esto y no informó al pastor, va a comer juicio. ¿Ya? Y yo no me lo conocí porque yo estoy avisándole ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? Para devolvérselo y usted me devuelve su carnet por dejarse engañar. Que me iban. Aleluya. El Ruperto también está. Después me confiesa que acá no ha venido a informar al pastor ni a dar su testimonio. Se ha ido por otras iglesias y eso no está permitido. Aleluya. Él ha estado haciendo negocio posiblemente con esto. Se ha ido a dar testimonio, ha pedido que le compren sus cosas. Aleluya. Que imagines lo que pasa. Un miembro no está permitido de esta iglesia. Usted puede ir a predicar a otra iglesia cuando el pastor lo envía, siempre y cuando alguien pida al pastor de esa iglesia que vayan. mientras tanto usted no puede decir ir como cualquier iglesia mundana de iglesia en iglesia. De recibirte y te reciben. Aleluya. Hasta ofrendas de amor te dan en las otras iglesias. ¿Quién vive? Vas a predicar y predicas. Vamos a levantar una ofrenda de amor para el hermano que ha venido a traer la palabra. Aleluya. Mejor dijo para el hermano que ha venido a engañarnos a hundirnos más. ¿Por qué se te está hundiendo? ¿Quién vive? Lora al Señor. Imagínense. ¿No está el... ¿De quién es? El hermano lo está buscando por ahí porque dice que lo conoce pero no sabe su nombre. Lora al Señor. Lo conoce a alguien que le entregó ahí a este. Y no creo que le entregó algún hermano nada más posiblemente le entregaba a varios o los está vendiendo para que me ven. Él dice que no. Pero ¿qué habla? Tonterías. ¿Qué habla? ¿Qué habla tonterías? Y que estaba en el cielo y que no sé cuánto y que el otro cielo y la Biblia ¿Dónde habla del otro cielo? La Biblia no habla de otro cielo. Habla la Biblia tal como está escrito. Aquí está hablando. Que hay dos cielos y que me fui al otro cielo. Y que por ahí me llevó el Señor. ¿Qué es eso? ¿Quién vive? Aleluya. Se llama Ruperto Sandoval Santa Esteban. Este ha venido de la iglesia Nazareno. Pero tiene años acá. Esta tarde que estábamos en Raspers. Pero el día lo está engañando. Aleluya. Ahora resulta que como si hubiera muerto y resucitado y que Dios envía ángeles para que vayan a su casa y lo operen y resuciten. Así está diciendo ahí. Habla tonterías. ¿Quién vive? Pero para seguir esas monanas esto. Qué maravilla hombre de Dios. Enviado de Dios. Porque aquí te sorprende el enviado de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿De cuál Dios? Del Dios Diablo. Así como esa que vino a decir que no se ayune 31 días sino 30 días. Aleluya. Cuando estábamos anunciando el mes de mayo ayunos. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento. Levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, bendice Señor, santifica tu pueblo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 confirma, confirma la bendición para todos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendice la cena, Señor, bendice Señor a todos los hermanos y hermanas que han venido a pasar su cena y bendice a todos los que han venido Señor a visitar tu casa de oración, sana a los enfermos que han venido Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Haznos dignos, Señor, de participar del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor Jesús. Haznos dignos, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Líbranos, Señor, de falsos profetas, líbranos de perros, Señor, líbranos, Señor, de toda hora maligna de las tinieblas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Reprendo el Espíritu maligno, reprendo las horas del diablo, salga demonios, salga, salga, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Vamos a abrir vuestras Biblias, aleluya. Vamos a abrir vuestras Biblias, aleluya, en San Lucas, capítulo 20, versículo 27. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Estamos saliendo con el programa La Voz de Salvación en Yurimaguas, Radio Estación 92.5, frecuencia moderada. Atención, Yurimaguas, disfrute usted del programa La Voz de Salvación de la Iglesia Pendejo Tala Cosecha y busque a Dios. También en Bellavista, allá en San Martín, Radio Estudio 1, 93.1. Radio Estudio 1, 93.1 en Bellavista. Y en Nuevo Cajamar, que estamos con Cadena de Radiovisión 1190 de la amplitud modulada. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron la cita bíblica? En Lima, ahorita estamos con Cadena Radiovisión 780 de la amplitud modulada. Y también Radio Moderna 930 de la amplitud modulada. Amén. Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. La Palabra de Dios es decir, la pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces a algunos de los sauduceos los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. ¿Está escuchando, sí? el treinta adelante y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero así todos los siete murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de ellos será mujer ya que los siete la tuvieron por mujer. entonces respondió Jesús respondiendo Jesús le dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Amén. Usted es casado o casada porque es hijo de este siglo terrenado carnal pues nos casamos ¿quién vive? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento más los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir pues son ángeles a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para él todos viven respondiéndole algunos de los escribas dijeron maestro bien has dicho y no osaron preguntarle nada más. Amén. Vamos a pedir la bendición comienza así Gloria 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 a Dios Glorioso Dios y Padre Celestial te damos gracia en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios bendice bendice Señor bendice Padre Santo santifica Señor santifica Señor tu palabra Dios mío en el nombre de Jesús Háganos a entender y comprender Sabido de lo alto, aleluya, aleluya Y vuélvenos como niños En la malicia, Dios mío, en el nombre de Jesús Reprendo todo espíritu Maligna, todo espíritu de mayor Concepto, todo espíritu de interpretación A la palabra de Dios, sal demonio Sal demonio, salga En el nombre de Jesús Amén, amén, gloria a Dios Aleluya, tomen asiento Gloria al Señor Gloria a Dios, aleluya Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor La pregunta sobre la resurrección Le hicieron una pregunta ¿Ya? Los judíos leían la Biblia Leían el Nuevo Testamento Pero erraban Pensaban que como aquí había matrimonio El que se moría El hombre y la mujer Arriba también iba a estar De matrimonio Igualito que acá Jesús le dijo Vosotros erráis la Escritura ¿Ya? Vosotros erráis la Escritura Le estás dando interpretación Porque en los cielos No hay matrimonio En el cielo ya no hay hombre y mujer Porque la mujer es el hombre ¿Ya? Así de sencillo En el cielo ya no hay hombre Hay hombre pero ya no hay mujer Porque Dios solamente creó al hombre ¿Quién vive? El Espíritu Porque si no nos casamos Pues ahora Señor Si los animales tienen pareja Nosotros también tenemos pareja Por eso que Dios creó al hombre Y le puso sueño Y le sacó una de sus costillas Para hacerle una mujer Que sea ayuda idónea para el hombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Ya? Pero en el cielo no hay eso ¿Ya? En el cielo no hay eso Seremos similar a los ángeles Y los ángeles no se casan ¿O si se casan? No se casan Seremos similar a los ángeles ¿Quién vive? ¿Quién vive? En el cielo ya no hay mujer Ya no hay pareja de esposos Pero los fariseos Los judíos Le habían dado interpretación A la Biblia ¿Por qué le habían dado interpretación? Vamos al Antiguo Testamento Un poquito Primero vamos al libro de Génesis Génesis no es la ley Génesis es El libro donde vivían Aquellos tiempos Las personas Glorias Señor Aleluya Que no tenían malicia Se llama La época de la inocencia ¿Ya? En la inocencia Hacían cosas que Incluso pecado Pero no estaba en la ley Pero todavía no había la ley El pecado se conoce Por la ley ¿Ya miren? Si no hubiera habido la ley Que Moisés dio De parte de Dios Entonces El hombre no tenía pecado Así de simple ¿Quién vive? El pecado vino Por la ley Y también entró Por La desobediencia La desobediencia Del hombre Que contagio A toda la humanidad ¿Verdad Señor? Y por eso vino El Señor Casualito Pero para eso También vino la ley Y por la ley El hombre conoce El pecado En estos tiempos La gente La gente tenía ídolos El padre El padre El padre tenía dos mujeres Y las dos mujeres Tenía hijos ¿Ya? Uno de esos hijos Y una mujer Pues ya cada zar Con el otro hijo De la otra mujer Pero del mismo padre Es lo que pasó Con Con Sara y Abraham Por eso Cuando Sara Dice mi hermana Él no miente Él no está mintiendo Porque si era su hermana ¿Quién vive? Pero no hermana De padre y madre Sino hermana De su padre En diferentes madres ¿Ya su nombre? Esa era la época De la inocencia Pero ahora ya no Ahora no está permitido eso Porque ya no estamos En la época De la inocencia Estamos en la época De la gracia ¿Ya su nombre? Abra su Biblia En el libro de Génesis Capítulo 38 Aquí habla De repente Usted no ha leído eso Porque Usted lea Medite la palabra de Dios La Biblia dice Escudiña la escritura Escudiña Las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio a mí Y a su nombre Y a su nombre Aleluya ¿Ya encontraron? Dice así Desde el versículo 38 Le voy a leer Para que usted entienda ¿Por qué acontece esto? Escuche Eso de que Si un hermano Se casa con una mujer Y no tiene descendencia La mujer no se debe De casar con una persona Extraña Sino con el hermano Que le sigue ¿Ya? Y es la discusión Que tuvieron ahí Con Jesús La mujer también Murió ahí en el cielo ¿De quién de los siete? Su esposa Pensaban que arriba También iba Igualito Y van a haber esposos Y esposas No Arriba no hay esposas En los esposos Todos vamos a tener Un cuerpo similar A los ángeles Y a su nombre A su nombre Escuche bien Y medito el estudio Aconteció en aquel tiempo Que Judá Se apartó De sus hermanos Y se fue Y se fue A un varón Adulamita Que se llamaba Ira Vio allí Judá La hija De un hombre Cananeo El cual se llamaba Sua Y la tomó Y se llegó A ella Y ella Concibió Y dio a luz Un hijo Y llamó su nombre Er Concibió otra vez Y dio a luz Un hijo Y llamó su nombre Onán Y concibió Y volvía a concebir Y dio a un hijo Que llamó su nombre Sela Y estaba En Que sí Cuando lo dio A luz Después Judá Tomó mujer Para su prim Mujenito Er La cual se llamaba Tamar ¿Cómo se llamaba? Tamar Ahora señor Y aquí se va a dar cuenta Usted Que las cosas De Dios Son muy delicadas Dios no toma Cualquiera Por si acaso Ya A cualquier Desobediente El versículo 6 Ahora señor No El versículo 7 Él El primogénito De Judá Fue malo Ante los ojos De Jehová ¿Qué cosa fue Esta persona? Y era el hijo De Judá El hijo Del árbol Genológico Que viene A Jesucristo ¿Quién vive? Pero Dios no Es asesión De personas Tú eres Malo Seas hijo De quien seas Del más consagrado Te va a caer No digas Este No es que Mi Mi papá O mi hijo Está bien consagrado Nada Usted es malo O yo soy malo Por ser malo El señor No se va a ver a dar Y él va a querer Hacer una obra Y no lo va a hacer ¿Quién vive? Lo que creía Dios Es que La descendencia De Jesucristo No sea descendencia De un malo Así de sencillo Así de sencillo Porque este Hijo De De Judá Era El árbol Geneológico Que iba a nacer Jesucristo Entonces parece Ese árbol No tenía que tener Ramas secas O ramas malas Tenía que tener Ramas buenas ¿Y a su nombre? Dios Dice Yer El primogénito De Judá Fue malo Ante los ojos De Jehová Y le Quitó Jehová La vida Se murió ¿Ya? Otro Entonces Judá Yonan Yer Entonces Judá dijo Aonan Llégate A la mujer De tu hermano Y Despósate Con ella Y levanta Descendencia A tu hermano Es el El caso Que había Que cuando uno Moría Y se moría No dejaba Descendencia La viuda Tenía que casarse Con el siguiente hermano Para que deje Descendencia A ese primogénito A ese que Se había muerto ¿Quién vive? Y sabiendo Que la descendencia No había De ser suya Sucedió Que cuando Se llegaba A la mujer De su hermano Vertía en tierra Por no dar Descendencia A su hermano Y desagradó En los ojos De Jehová Lo que hacía Y él también Le quitó La vida Estaba Estaba con maldicia Estaba con Astucia La descendencia No va a ser Para mí Sino para Mi hermano Y como No quiero Tener descendencia Para mi hermano Dice que Cuando se llegaba La mujer Vertía en tierra Para que no Salga embarazada Que me ve Aleluya Y también Dios Lo estaba Bien Y desagradó A Dios Y lo Igualito Lo mató ¿Quién vive? En el once Y jugada Dijo a Tamar Su nuera Quédate Viuda En casa De tu padre Hasta que Crezca Sela Mi hijo Porque Dijo No sea Que muera Él también Como sus hermanos Y se fue Tamar Y estuvo En la casa De su padre Ahí cumpliendo Su viudez ¿Lo hará señor? ¿A dónde se fue? A la casa De su padre ¿Ya? ¿Lo hará señor? ¿Y por qué No se casó Con el otro? Porque todavía Era menor de edad Y Judá le dice Espera Que crezca Mi hijo Menor No voy a hacer Que también Se muera Espera Que crezca Ya cuando crece Ya te lo voy a dar Para que te cases Pero el hijo Creció Y no lo dio Para que se Para que se case Porque el hijo Llegó a crecer ¿Quién vive? Y Judá se olvidó Pero ese olvido También viene de Dios Aleluya Así que cuando usted Se olvide algo No reniegue Porque Dios puede estar Preparando un plan Que usted ni siquiera Se da cuenta ¿Y a su nombre? Aleluya Dice la palabra De Dios En el 12 Pasaron Muchos días Y murió La hija De Sua Mujer de Judá Después Judá Consoló Y subió A los Transcriedores De sus ovejas Atimal Y él Y su amigo Ira El Adulamita ¿Quién vive? Pasaron Muchos tiempos Luego del Señor Su hijo Ya había crecido Y murió La hija De Sua Mujer de Judá La mujer De Judá Era hija De un tal Sua Y murió Judá quedó ¿Qué quedó Judá? Viudo Judá quedó Viudo ¿Quién vive? Y se le ocurre Irse con su amigo A trasguilar Unas ovejas Por ahí Pondiría cerca La viuda Y vamos a ver Qué pasó En el versículo 14 Entonces Ya 13 Y fue dado Aviso A Tamar Diciendo He aquí Tu suero Sube Atimal A trasguilar Sus ovejas Le pasaron La voz Tu suero Está subiendo A trasguilar Las ovejas Le dijeron A la viuda ¿Y qué hizo la viuda? Entonces se quitó Ella los vestidos De su viudez Y se cubrió Con un velo Y se arrebocó Y se puso A la entrada Esa mala Lo engaña Al Al suero Se viste Como si fuera Una ramera Y la viuda Sabía que Él era viudo ¿Ya? Y sabiendo Que Que Judá Se va A trasguilar Sus ovejas Con su amigo Se disfraza De ramera ¿Para qué? Para tentarlo Que esa tentación También viene De Dios Por eso la vida dice No tengas Mayor concepto Que el que debe De tener Si no piensa Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios Ha repartido A cada uno No juzges Para que no seas Juzgado Estas mujeres La podían juzgar Y si la juzgó Judá Sin darse cuenta Él la juzgó Aleluya Vamos a ir leyendo ¿Ya? Pero no sabía Judá Que eso venía De parte de Dios Para que Judá Tenga un hijo Con esta viuda Y este hijo Sea El árbol Geneológico De Jesucristo Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Dice la palabra Dios En el versículo 15 Y la vio Judá Y la tuvo Por ramera Porque se había Estrasado Ella no sabía Que era su nuera Aleluya ¿Quién vive? Y la vio Judá Y la tuvo Por ramera Porque ella Había cubierto Su rostro Y se apartó Del camino Hacia ella Y le dijo Dejadme Ahora Déjame Ahora Llegarme a ti Le dice El hombre El hombre Judá A la nuera Que se había Desfrazado De viuda Pues no sabía Que era su nuera Y ella Y ella Dijo Que me darás Por llegarte a mí Bien viva La mujer Que me Y esto Y esto fue clave Esto que le dice La mujer Fue clave Porque si no A esa mujer La mata Eso le Le ayudó Le dice Que me darás Por llegarme a mí Por llegarte a mí Él respondió Yo te enviaré Del ganado Una Un cabrito De las cabras Y ella dijo Dame una prenda Hasta que lo envíes Ya Yo me llego a ti Me ofreces un cabrito Yo te acepto Pero antes Que me envíes el cabrito Dame una prenda Ya Dame Una garantía Que tú me vas a enviar el cabrito ¿Quién vive? La mujer no era tan tonta Aleluya ¿Quién vive? En Cristo Gloración ¿A dónde estamos? Entonces En el 18 Entonces Judá Dijo ¿Qué prenda te daré? Ella respondió Tu sello Tu báculo Y tú Tu sello Tu cordón Y tu báculo Que tienes En tu mano Y él Se los dio Y se llegó A ella Y ella Concibió De él Y a su nombre Dame tu sello Dame tu báculo Dame tu cordón Para que no vaya a decir Que ese sello No es mío Para que no digas Que ese cordón No es mío No va a decir Que ese báculo No es mío Entonces Le pidió Tres cosas Y a su nombre A su nombre Y qué hizo Judá Celos Se los dio Aleluya Luego Luego se levantó Y se fue Y se quitó El velo De sobre sí Y se vistió La ropa De su viudez La mujer Que se disfrazó De la mera Gloria Señor Aleluya Y Judá Y reclama Y reclama el báculo Reclama el sello Reclama el cordón ¿Quién vive? Y su amigo Se va Con su cabrito Pero no la encuentra Pregunta ¿Por aquí han visto Alguna ramera? No Por aquí no hay rameras ¿Quién vive? Y no la llegó a encontrar ¿Ya su nombre? Amén Y Judá Envió el cabrito De las cabras Por medio De su amigo Alvarita El veintiuno Y preguntó A dos hombres De aquel lugar Diciendo ¿Dónde está La ramera De De Enain Junto al camino? Y ellos le dijeron No Ha estado Aquí Ramera Alguna Porque no hayan rameras Ella se disfrazó De ramera Que a mí Ve Aleluya Entonces Él se volvió A Judá Y le dijo No La he Hallado Y también Los hombres Del lugar Dijeron Aquí No ha estado Ramera Y Judá Dijo Tómenselo Para sí Para que no Seamos Menospreciados De aquí Yo He enviado Este cabrito Y tú No la hayaste Como no la hayaste Quédate con Con el cabrito ¿Quién vive? A su nombre Amén Ahora Señor Aleluya 94 Escucha el 24 Sucedió Que al cabo De unos Tres meses Fue Dada Aviso A Judá Judá era una especie De autoridad ¿Ya? Ahora Señor Sucedió Que al cabo De unos Meses Fue dado Aviso A Judá Diciendo Tamar Tu nuera A fornicado Y ciertamente Está encinta A causa De las fornicaciones Y Judá Dijo Sacarla Y sea Quemada Aleluya A veces Nosotros Tenemos Esa Reyección Así Sacarla Y quemarla Aleluya Y allí No había Esa ley Por si acaso Pero Es que Judá Era una especie De autoridad Entonces Con la autoridad De sacarla Y quemarla ¿Por qué? Porque era su nuera Y esa nuera Tenía que casarse Con el hijo Que tenía allí Pero ya no se casó Con el hijo Que tenía Porque él La adulteró Con ella ¿Quién vive? Aleluya Aprendas esto Escucha acá Y entonces La iban a sacar Y la iban a quemarla Porque el día La orden Y esa orden La cumplían ¿Quién vive? Sacarla La cámara Pero ella Cuando la sacaban Envió a decir A su suegro Del varón Cuyas Son estas cosas Estoy encinta También dijo Mira Ahora De quienes son Estas cosas El sello El cordón Y el Báculo Como dicen Por ahí Chúpate Esa hora ¿Quién vive? Aleluya Estás juzgando Cuando tú también Vas a ser juzgada ¿Ya? Para eso Para eso Ya pide eso Aleluya Pero eso Venía de Dios También ¿Ya? Todo estaba Preparado por el Señor La Biblia dice Nada puede recibir El hombre Así le venga Decir No le viene Dado del cielo Aunque sea una ramera Te viene del cielo ¿Quién vive? A su nombre ¿Ya? Entonces Este Ya le dicen Cuando la están sacando Ya para quemarla Conforme a la orden Del hombre De Dios Judá Le dice A los que están sacándola Le voy a decir De quien Estoy embarazada Del hombre Cuyo dueño Es el sello El báculo Y el cordón De él Estoy embarazada Aleluya ¿Y qué dijo Judá En el versículo 26? Entonces Judá Lo reconoció Que eran sus Sus sellos Lo reconoció Y dijo Más justa es ella Que yo Por cuanto No le he dado A sala A celda A mi hijo Y nunca más La conoció Ella estaba embarazada Y ese hijo Era el que Iba a crecer Para tener Descendencia Y de esa descendencia Venía el árbol Geneológico Hasta Jesucristo Y Dios quería Que el árbol Geneológico No sea de los hijos De Judá Porque no andaban bien En la presencia de Dios Quería que sean Del mismo Judá Y a su nombre A su nombre Por eso Que la Biblia Nos dice Que tenemos Que ser Como niños En la malicia Aleluya Tenemos que ser Como niños En la Malicia Y a su nombre Entonces miren Desde antes De la ley Ya estaba Establecido eso ¿Por qué? Porque iba a nacer El Jesucristo Por eso Dios cuidaba Eso Quien es Quien es El que va A traer Un hijo Para que sea De la ascendencia Para Jesucristo Y por eso En la ley También está Habrá su Biblia En el libro Deuteronomio 25.5 Habrá su Biblia Eso si es la ley Esto es lo que le sacan Los fariseos Los escribas Que dicen Que no hay resurrección Porque si hay resurrección Entonces En la resurrección De cual De los siete Va a ser mujer La que se casó Y no dejó Descendencia Y también Ella murió Ya su nombre Está Antes de la ley Y también Está en la ley Gloria al Señor Ya encontraron Lea la Biblia La Biblia No está por gusto ¿Ya? El matrimonio Es en la tierra ¿Ya? Gloria al Señor Para los que no son eunucos Para que hay algunos Que son eunucos Y ser eunuco Es una Un don de Dios Una bendición de Dios Que no necesita mujer Aleluya Una cosa es ser eunucos Y otra cosa es ser Maricón Homosexual O gay Que la palabra es Maricón ¿Ya? Es la palabra Sino que Se han disfrazado De gay De no sé quién Aleluya Del gremio ¿Del gremio de qué? Gremio de maricón ¿Pero quién vive? Aleluya Ya su nombre Y no les gusta Que le digan Esta palabra Pero eso es hombre Esos son Esos son Esos son Esos son El que es eunuco Es hombre ¿Ya? Pero no tiene Relaciones Porque No No tiene Pues este O sea Es eunuco Eunuco Es como un caballo Castrado Un caballo No está castrado Se corre Onde una yegua Se corre Onde una burra Y trata De De Tener relaciones Con ese animal Y castrado Al caballo Así tengo una Llego Una burra No pasa nada Así es el eunuco Hay eunuco Hechos por los hombres Dice el Señor Jesús Hay eunucos De parte de Dios Ese era Pablo Tenía el don De continencia Y hay eunucos Por causa del Evangelio ¿Ya? De repente Vienen en el Evangelio Casado Pero la mujer Se le fue Con otro Hombre Y viene el Evangelio Y como es casado Ya no se casa Pero sirve al Señor Así casado Sin tener mujer Esa se llama Eunuco Por causa Del Evangelio ¿Ya su nombre? Eunuco Hechos por los hombres Ese eunuco Que lo Lo castran Para que cuide Las reinas ¿Ya? Las reinas Serán cuidadas Por Personas Castradas Para que La reina No tenga No tenga peligro Que Que se llegue Al Que le está cuidando Por eso El eunuco Para ser Este Guardaespalda De una Reina O esposa De un rey Tenía que ser castrado Ya su nombre Entonces el rey Se iba de viaje Dejaba con El eunuco Ahí No pasaba Nada Porque ese eunuco Ya su nombre Aquí está hablando Para los que no son Eunucos Y Pablo también habla Para los que no son Eunucos Pablo dice Mejor es casarse Que estarse Quemando Mejor es casarse Que estarse Quemando Ya su nombre Ya encontró Dice así Deuteronomio 25 5 Cuando Hermanos Habitaren juntos Y muriere Alguno de ellos Y no Tuviere Hijo La mujer Del muerto No se casará Fuera Con hombre Extraño Su cuñado Se llegará A ella Y la tomará Por su mujer Y hará Con ella Parentesco Y el primogénito Que ella tiene A luz Sucederá En el Nombre De su hermano Muerto Para que El nombre De este No sea Borrado De Israel Miren como Dios Deja su palabra Bien ordenado Esto es lo mismo Que le pasó A Judá También Ahí Judá No estaba En la ley Pero Judá Lo hacía Lo hacía Porque Dios Le hacía sentir Que lo hagan Y acá Ya hay la ley Aquí ya Entra A la ley Lamentablemente El pueblo De Israel Pues No guardó La ley Aquí está Está hablando Bien claro Que si un hermano Se casa Con una mujer Y murió El hombre Y no dejó Descendencia Se case Con el siguiente Hermano Y no se case Con un extraño De otro Hogar No Tiene que casarse Con el hermano De la misma iglesia ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces Esta escritura Es que le sacan Dos judíos Y por esta escritura Que está en la ley Ellos decían Que no hay resurrección Porque si hay resurrección Una mujer Tuvo siete hermanos Siete Con los siete Se llegó A unir Pero con ninguno Dejó descendencia Y luego Ella murió Porque No dejó descendencia Ya no había hermanos Ella pudo casarse Con otro Con otro hombre Y dejó descendencia Pero no La mujer También murió Y no dejó Descendencia Entonces Por eso Ellos Decían Que no Había resurrección Porque si hay Resurrección ¿A cuál De los siete Le tocaría Con mujer Arriba en el cielo? ¿Quién vive? Ahí donde el Señor Jesús le dice Vosotros Cerráis la escritura Porque en el cielo Ni se casan Ni se darán En matrimonio Sino que serén Serán igual Que los ángeles ¿Quién vive? Y los ángeles No se casan No vamos a ser ángeles No es similar A los ángeles Similar a los ángeles ¿Por qué no igual A los ángeles? Porque el ángel No es creación A la imagen de Dios Uno ¿Ya? Y el ángel No tiene alma Nosotros tenemos alma Y Dios tiene alma Esa es la imagen Que Dios ha hecho Ahí está el problema Y el diablo Por eso busca Nuestra alma ¿Por qué? Porque él es enemigo De Dios Está resentido Con Dios Aleluya Dios es justo Dios espera Que se llegue el tiempo Que está establecido En la Biblia Para que el diablo Se vaya eternamente Al infierno Ahorita no está En el infierno Todavía el diablo Ahora Señor Puede ser que el diablo Conversa con Dios Y Dios no dice No, tú me has hecho esto Tú estás condenado Y ya no converso contigo No Dios conversa Con el diablo Porque Dios es justo El diablo Es su enemigo ¿Y qué nos enseña Dios? Que aborrezcamos al enemigo O que amemos al enemigo Y si Dios nos enseña A nosotros que amemos Al enemigo Él también ama A su enemigo Y conversa Con el enemigo Aleluya ¿Quién vive? Ahí está el problema Por eso es que el diablo Conversa con Dios El diablo Conversa con Dios Pero ¿Cuál es su conversación? Acusar A los escogidos Acusar A los que han escapado De su Poder El diablo Nos tenía Nosotros En sus garras Venimos a Jesucristo Cristo nos liberta Nos perdona Y nos hace Hijo de Dios Y ya no le servimos Más al diablo Que viva Usted está sirviéndole Al diablo Por ahí Si le está sirviendo Al diablo Aunque algunos Vienen acá a la iglesia Dios le perdona Y se van Y se casan Con el diablo Hoy día Viene una hermana Después de Años Por lo menos Unos 15 años Yo antes Que la conocí No la conocía Pastor Me dice Yo he sido Miembra De esta iglesia Y sacó el carnet Lo tenía el carnet He sido miembra De esta iglesia Pero Cae en fornicación Con un hermano De la iglesia Y no se sabe Ni cuál fue Ese hermano Usted cae en fornicación Con un hermano Usted Hable con cuál Es ese hermano Que usted fornicó Ya Y no vine Dice Despide allí No vine Porque salí embarazada Y tenía vergüenza Y por vergüenza Se va a ir al infierno Tuve vergüenza Ya Y me fui De la iglesia Ya no viene más Y después Conocí A un hombre Del mundo Que pertenece A otra iglesia Y me casé Con él Aleluya Y ella Vine acá Preguntarme Qué va a hacer Qué va a hacer Que siga con su esposo Ya Pero Me imagino Que usted ya está Viniendo a arrepentirse Acá Para que yo Tiena otra oportunidad No Si me estoy congregando Y aún se está congregando En la iglesia De mi esposo ¿Quién vive? Alabado sea el Señor O sea que El diablo Se la llevó En otras palabras El diablo Se la llevó Está congregándose En la iglesia De su esposo Y la iglesia De su esposo Una iglesia Pues que no se conoce ¿Quién será? Dos iglesias No hay por si acaso Hay una sola Y es conforme a la Biblia Y a su nombre Y la iglesia Se ve frutos Por sus frutos Se conoce El árbol Entonces esa persona Prácticamente El diablo Se la está Arrastrando Y ni siquiera Se da cuenta Entre una iglesia Mundana Carnal Sin frutos Por último Ni miembros Que van Y una iglesia Donde hay frutos Donde hay cantidad De gente ¿Y por qué viene la gente? Por los milagros Por las bendiciones ¿Y a su nombre? A su nombre A su nombre Entonces es lo que pasa ¿Algún no se casa Con el diablo Aleluya Usted no se case Con el diablo Y acasase Estando en comunión Con uno Que esté en comunión De la iglesia Y no camine Junto Antes de casarse Porque el diablo Va a tentar En la carne Y va a sacar En fornicación Y a su nombre Aleluya Y entonces Para su fecia Doctrina aquí A la iglesia Para que se salven Gloria al Señor No una Yugo desigual Con los sin credos Y a su nombre A su nombre Y de buen testimonio De buen testimonio Hoy día vino Una hermana Va a pasar cena Ya Se le perdonó Porque se humilló Vino Ya Que le acusan Que Que toma agua O sea Hay lugares Donde pagan Cinco soles Para que alguien Les dé agua Porque ese alguien Tiene algún Algún pozo Que sale agua Y pone su motor Y reparte agua Por ahí los vecinos Eso hay en diferentes lugares Sobre todo en el campo Ya Entonces A la hermana Le dan agua Con cinco soles Pero la hermana Le saca agua Para su mamá Que prepara La chicha Y la mamá No paga cinco soles Y los vecinos Cuidan el agua Porque a veces No les llega Mucha agua ¿Quién me ven? Ya Entonces A la hermana Le han quejado Que mi hermana Y siendo hermana Estás Este Robándote el agua Entonces Ella va Y toma Su suero Y un montón De impíos Que Su vecino Su familia ¿Qué será? Y se van A atacar Al que le acusan Como que A quererle pegar Eso hace el mundo El mundo Esos que salen A tomar calles A tomar Este Carreteras Eso hace el mundo Porque está Endemoniado Y una miembra No puede estar Endemoniada ¿Sí o no? Y yo le dije ¿Sabes qué? Anda Tráeme A tu suero A tu papá No sé quién Y a todos Los que le llevas Cuando te reclaman Porque Ahí le llevan ¿Para qué? Para Para que les asuste A los dirigentes Del agua Y no le llegan Nada Que me ven Pero alguien Viene y acusa A capo ¿Por qué? Porque está Dando mal testimonio Está escandalizando El evangelio Y se humilló Gracias a Dios Por eso Que me ven Y ya le dije Al impío Le das ayuda Y llama A los que van De San Jehová ¿Cuál es Al impío? Su mamá No es miembro Es del mundo Prepara chicha Vende chicha Fuerte Con dulce ¿Qué será? Pero vende chicha Que me ven No es miembro Está dándole ayuda ¿A quién? Al impío Y esa ayuda Bueno Fuera que fuera de ella Bueno Ya te voy a pagar Mamá Los cinco soles Que cobran Los del agua Para que tengas agua No, no Eso no hacen Sino simplemente Ella como paga Cinco soles Junta para ella Y junta para la mamá También Y eso los vecinos Lo saben Lo ven Quien vive Y por eso Venía a dar Que ella roba agua Aleluya Ellos escuchan El programa La voz de salvación Entonces Antes de ir a la autoridad Mejor vamos al pastor A su nombre Gracias a Dios Hoy día Venía la persona Y Reconocido Que se ha hecho Y a él Pidió perdón Y ya No lo vuelva a hacer Otro día Y va a pasar Cena ¿Quién vive? Ya Pero que no lo haga otra vez Lo vuelve a hacer otra vez Y ahí es otra cosa Y ya es su nombre Entonces acá está la palabra de Dios Por la cual Los ¿Cómo se llama? Los escribas Los fariseos Los herodianos Los herodianos Eran los que no creen En la resurrección Ya Los herodianos No creen En la resurrección Vamos a San Mateo Capítulo 22 Versículo 23 A ver que nos dice San Mateo Por aquí nos va a decir Algo Capítulo 23 Versículo 22 Ya es su nombre Pero no está Aquí está Jesús Acusa Capítulo 23 Le dijo 22 22 22 Glora al Señor Aleluya ¿Quién vive? Versículo 23 Pregunta sobre la resurrección Aquel día Vinieron a él Los saduceos ¿Quiénes vinieron? Los saduceos ¿Quiénes los saduceos? Una denominación Igual que los escribas Herodianos Sino que cada uno Le había dado Interpretación A la Biblia Y a la Biblia No se le da Interpretación Aleluya ¿Quién vive? Hablando de interpretación Anteayer Escuché a un cura Un cura No se idea Donde estaba Donde estaba Dando sus enseñanzas Y Aleluya Le pregunta A los evangélicos ¿Por qué Los evangélicos no leen La Biblia Son ignorantes Aquí dice La Biblia Así Y le había hablado De Pablo ¿Ya? Y el ignorante Era él Pero te responde Así Para avergonzar A los evangélicos Para avergonzar No te vayas a Convertir a los evangélicos Porque son ignorantes Y el ignorante Es él Buscaba por Génesis Buscaba por Por Deuteronomio Así La Biblia Y acá dice La Biblia Así Si Alguno que te hable Que te hable Conforme a la Biblia Y él no habló Conforme a la Biblia Y encima Dice que los evangélicos Que leemos la Biblia Somos ignorantes Para que usted Ve el diablo Lo atrevido Que es ¿Quién vive? Le da interpretación Y ellos son los Que no leen la Biblia Estaba que Fogeaba las hojas Y aquí dice así Pero no hablo de la Biblia Y la pregunta Fue una pregunta Que Pablo hace Y las epítulos de Pablo Están en el Antiguo Testamento No están en el Antiguo Testamento Y él fogeaba la Biblia Si tenía Biblia La fogeaba Pero en el Antiguo Testamento Y a su nombre Y nunca le dio Una respuesta bíblica Y llegó a decir Que los evangélicos Ignoramos las Escrituras Que los evangélicos Somos ignorantes Que no leemos las Escrituras Por no leer la Biblia Dice Te hablan así El verdadero evangelio Te habla Lo que la Biblia dice Porque la Biblia dice El que habla Hable conforme A lo que está escrito En la Biblia Aquí le estamos hablando Conforme a lo que está escrito En la Biblia Aquí dice Aquel día Vinieron a él Los saduceos Que dicen Que no hay resurrección Y le preguntaron ¿Por qué dicen Que no hay resurrección? Porque le habían dado Interpretación a la Biblia Así es sencillo ¿Quién vive? Se casó este hombre Con siete mujeres Y si hay resurrección arriba ¿Cuál va a ser El marido de esta mujer? O la mujer Va a ser Mujer de quién? Si siete la tomaron Y con ninguno Dejó descendencia No, no hay resurrección ¿Quién vive? Aleluya Veinticuatro Diciendo Maestro Moisés dijo Si alguno muriere Sin hijos Su hermano Se casará con su mujer Y levantará descendencia A su hermano Hubo pues Entre nosotros Siete hermanos El primero se casó Y murió Y no dejó descendencia Dejó su mujer A su hermano Y de la misma Manera también El segundo Y el tercero Hasta el séptimo Y después de todos Murió también La mujer Lo mismo que dice En San Lucas Y ahora Veintiocho En la resurrección Pues de cuál De los siete Será mujer Ya que los Todos La tuvieron Eso no está En San Lucas Aquí le hacen Esa pregunta Que Mateo La escribe En la resurrección Pues de cuál De los siete Será Ella mujer Ya que todos La tuvieron Por eso Que ellos decían Que no había resurrección Por ese detalle Que me iba A su nombre A su nombre A su nombre Gloria al Señor Aleluya Seguimos El veintinueve Entonces respondiendo Jesús Le dijo Erraiz Esa palabra No está en San Lucas Es lo mismo Pues yo le dije Erraiz La escribe Pues está acá Cada evangelista Escribe Lo que el Espíritu Santo Le hace sentir Pero es la misma Palabra El mismo evangelio Jesús le dijo Erraiz Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Amén Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Acá usted es mujer Después ya no va a ser mujer Acá somos hombres carnales No, ya no vamos a ser Hombres carnales Vamos a hacer Tener un cuerpo Mujeres y hombres Un cuerpo similar A los Ángeles Un cuerpo similar A los Ángeles Vamos a ver acá Doctora Señor Veinte Porque en la resurrección Ni se casarán Ni se darán En Casamiento Ni se casarán Ni se darán En Casamiento Así que usted Que está casada Con un hombre Usted no piense Que arriba va a estar También casado Que va a estar Cazada eternamente Olvídese de eso El hombre también Aleluya Nos casamos Acá en la tierra Por causa de la carne Pero arriba No hay eso Pues ya su nombre Porque en la resurrección Ni se casarán Ni se darán En casamiento Sino que serán Como los ángeles De Dios En el Cielo Serán como los ángeles Los nisos son ángeles Serán como los ángeles ¿Por qué no ángeles? Porque somos nosotros Hechuras a la imagen De Dios Y nosotros Vamos a juzgar A los ángeles Porque Dios va a estar Con nosotros Los ángeles Es así como nosotros Que cumplimos acá Un trabajo De salvar almas Los ángeles Cumplen un trabajo Que Dios les ha dado Defender A su creación Tanto a los cristianos Y tanto al mundo También El mundo Aunque no crea Tiene su ángel Por eso El diablo No lo puede matar Si no el diablo Lo mataría El ángel De Jehová Campra De los cretem Y los Defienden Sea cristiano O no sea cristiano Y a su nombre A su nombre Porque en la resurrección Ni se casarán Ni se darán en casamiento Si no serán Como los ángeles De Dios En el cielo Pero respecto A la resurrección De los muertos No habéis leído Lo que os fue dicho Por Dios Cuando dijo Yo soy Dios El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Dios no es Dios De muertos Sino de Vivos Dios no es Dios De muertos Sino de Vivos Y quien es el que le da vida Se llama Jesucristo Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el que ya no se pierda Más tenga la vida Eterna Porque la paga El pecado es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Dios no quiere Que la humanidad Se pierda Para eso vino Jesucristo Enviado por Dios El Padre Su unigénito Hijo Y murió Y resucitó Al tercer día Y cuando nosotros Creemos en Él Y le decimos Señor Jesucristo Ahora Señor Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios te levantó De los muertos Serás salvo Esa es la salvación Bien fácil Usted está escuchando Por la radio Usted puede ser salvo En estos momentos Pastor va a hacer Una oración En un momentito Haga usted también Esta oración Y usted pasa De muerte a vida De las tinieblas A la luz De la potestad Del diablo A la potestad De Dios Quien vive Ahora vamos a hablar De la cena San Lucas Capítulo 22 Versículo 19 20 Ahora Señor Anterior a esto Jesús dijo Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Y el que comiera Este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo San Juan capítulo 6 Y los judíos Dicen ¿Cómo puede darnos A comer este su carne? Aleluya No eran como niños De la malicia Cuando Dios habla Sepa que lo que Dios dice Eso es ¿Ya? Lo que Dios dice Eso Es Aleluya Y ya Ahora Señor Aleluya ¿Quién vive? Los judíos Dicen ¿Cómo puede darnos A comer su carne? El Señor Jesús No le dijo ¿Cómo? Pero ahorita sí Usted va a saber Cómo nos da su carne Y su sangre Ahora Señor El Señor Jesús dijo De cierto De cierto Digo El que no come Mi carne Y no bebe mi sangre No tiene vida En vosotros No tiene vida En Y Dios Y Dios no es Dios De muertos Ahí está el problema Si no Dios De vivos Aleluya El que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Yo lo voy a resucitar En el día Postero ¿Para qué lo voy a resucitar? Para llevarlo A la vida eterna Y si nosotros Estamos de pie Todavía vivos Y estamos pasando La cena Jesús viene Y también Nos arrebata Ya Nos arrebata Pero usted Tenga cuidado Con su cena Usted al pasar Su cena Está comiendo La vida Cada mes Que pasamos La cena Usted come La vida Un mes Deja de pasar Cena Cuando la iglesia Pasó cena Usted se quedó Y ya no comió La vida Y viene Jesucristo Yo no sé Que va a pasar Ahí está el problema Porque se queda Sin vida Aleluya Su nombre Para eso está La parábola De las cinco Vírgenes Insensatas Y las cinco Vírgenes Prudentes También Lea eso Y pregúntese ¿Cómo estoy yo? Si a hombre Si a mujer ¿Ya su nombre? Entonces el Señor Habla allí El que come mi carne Y ve mi sangre En mí Permanece Y yo permanezco En él Pero allí Habló No lo hizo Aleluya Pero como había Malicia En la gente ¿Cómo puede Estános a comer Su carne? Ahora Señor Usted no contradiga A Dios Cuando Dios Le dice algo Y a su nombre Y acá El Señor Antes de que muera En la víspera Que iba a morir Abra su vida San Lucas 22 19 y 20 Y tomó el pan Y dio grasas Y lo partió Y le dio diciendo Este es mi cuerpo Que por vosotros Se da Hacer esto En memoria de mí ¿Estás sin su vida o no? 20 De igual manera Después de que Hugo Senado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto Y mi sangre Que por vosotros Se derrama La sangre Que el Señor Jesús Se derramó Es la que nos trae Salvación Y vida eterna Y cuando participamos En la cena En la oración De un pastor Un giro Que usted ve señales Que usted ve Frutos buenos Ese vino Que tenemos ahí En la mesa Va a ser La sangre Del Señor Jesús Y eso es lo que Nos va a traer Vida eterna Ya su nombre Aquí ya Jesús Ya lo hace Aquí ya no habló Tanto Antes habló En el Evangelio Pero todavía no lo desaba Estaba predicando Aquí ya estaba Vísperas Que lo iban a tomar Que lo iban a entregar En esta misma noche Era Podría ser Las 7 A las 8 De la noche Ellos habían estado comiendo El ¿Cómo se llama? Aleluya ¿Quién vive? Había estado comiendo La Pascua Que consistía En un cordero O en alguna cosa Y comían Todos los judíos Jesús también Lo comía Y lo comía Con sus discípulos Ya Y después De comer La Pascua Ahí donde Le dice A Judas Ahora Señor Cuando alguien Le pregunta Maestro ¿Quién es el que Te va a entregar? Estaban comiendo La Pascua Y Jesús Le dice Hay de aquel Por quien voy a ser entregado Mejor hubiera sido No haber nacido Y como ahí estaban Los dos Se le dice Maestro ¿Quién te va a entregar? Él no dice a nadie Porque no acusó a nadie Porque mire Usted tampoco acuse Ya No acuses Para que no seas Acusado Aprenda de Jesucristo Él no dijo Él sabía Quién era Él sabía Él decía Que hay uno Que ladrón Y a su nombre Él lo sabía Y entonces Pedro Creo que le dice A Juan Que estaba a su lado De Jesús Dile ¿Cuál de los doces Le va a entregar? ¿Le vamos a entregar? De repente Soy yo Pregúntale ¿Cuál de los doces Le vamos a entregar? Porque él dijo Que ahí estaba Y estaban los doce Nada más Comiendo la Pascua Estaban comiendo la Pascua ¿Ya? Una cosa es la Pascua Y otra cosa Es la cena Del Señor Del Nuevo Pacto ¿Ya su nombre? Nosotros no comemos la Pascua Porque eso era en la ley Y nosotros no estamos En la ley ¿Ya? Entonces Juan Que siempre estaba A su lado de Jesús ¿Y por qué estaba Siempre a su lado de Jesús? Porque Juan tenía Más amor que los demás Aleluya Usted quiere estar cerca Al Señor Jesús Tenga amor para su prójimo Aún para sus enemigos No hablen mal de nadie Juan no hablaba mal de nadie Y por eso Tenía el privilegio De estar a su lado Ahora Señor No es que Jesús Le llamaba Ven Juan Siéntate a mi lado No Si Dios mismo Lo hacía sentir Dios mismo Lo ponía donde debe estar sentado A usted también Dios lo pone A donde debe de estar Ya su nombre Entonces Uno de los dos Se le dice Pregúntale Al maestro ¿Cuál de los dos Se le vamos A traicionar? Ya ¿Quién es ese? Que mejor no hubiera nacido Y el Señor Le dice El que mete la mano Al plato Conmigo Ese es Él le dio una señal Y Jesús Mete la mano Al plato Que estaban comiendo ahí Y Judas Y Judas Automáticamente La metió Porque para Dios No hay nada imposible Que a mí ven Judas pudo evitarlo Pero no puede Cuando se trata de Dios Cuando Dios Estén en el asunto Es como acá Que cuando Dios No quiere que pase cena Usted mueve su mano Pero no la puede meter A la boca Y no se le puede obligar Porque no puede Dios está evitándole Que coma cena Porque no quiere Que se enferme De repente No quiere que se muera Todavía Ya es un hombre Aleluya Entonces Jesús mete la mano Al plato Inmediatamente El otro la mete Ya Ahí Los once Se hubieran dado cuenta Que era Judas Pero no se dieron cuenta Aleluya Aquí miren No sé a quién Se parece Aleluya Pero es un poco Este Como dice Tardos Pues la vida dice Que el que camina En este camino De santidad Que se llama Jesucristo Por más torpe Que sea No se va a extraviar Lo importante Que siga adelante Hasta el fin Si usted se queda Porque tuvo vergüenza Y se va a buscarlo Al diablo Para contraer matrimonio Con el diablo Entonces Usted llegó al fin Usted no llegó al fin Tiene su debilidad Tiene su lucha Pero usted llega Hasta el fin Pero llegó hasta el fin Pero tenía su debilidad Todos los demás Tenían debilidades A su nombre Judas tenía su debilidad ¿Cuál era? De robarse la ofrenda Y dice que está mal Aleluya La Biblia dice Honrado delante de Dios Y delante de los Hombres Amén Esa gente honrada Va a ir para arriba Aleluya Usted no es honrado ¿Cómo va a ir para arriba? Si arriba No van a haber puertas Que ahí van a estar Los tesoros De cada persona Al descubierto Pero nadie lo va a tomar Porque ahí solamente Va a haber Gente justa ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya? ¿Y por qué sabemos Que eran torpes Los discípulos? Porque el Señor Cuando vio que metió El amado Judas De frente le dicen Lo que vas a hacer Hazlo de una vez O sea Tú te vas a ir a cobrar Tus 30 piezas de plata De una vez Ándate Y Judas se fue Sin pasar cena En esa palabra Que le dice Judas salió Y Judas no pasó cena Por eso él no tiene vida ¿Quién vive? ¿Ya? Y allí cuando Judas se va Y a Jesús realiza la cena Entonces ya Judas no está ahí Judas está al otro lado Con los fariseos Con los escribas Vendiéndolo al Señor Jesús Para en esa noche Entregarlo Diciéndole Yo sé a dónde Se va el Señor Con los discípulos Y yo los llevo Y le habían ofrecido Un dinero 30 piezas de plata ¿Quién vive? Cristo Ahí lo que el diablo Le engañó Fue su mente Gloria al Señor Entonces Allí Y así en Judas Realizan Jesús la cena Porque Judas salió Dice la vida Cuando Jesús le dice Lo que vas a hacer Hazlo de una vez Y los otros pensaban Eso no dicen Porque no hemos traído pan Como no hemos traído pan Mira el juguito Que está acá De la pascua Del cabrito Está rico Pero no hay pan Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Entonces Pensaban eso Jesús no estaba hablando De eso Si Jesús quería pan Multiplica el pan A la hora que Él quiere Ya su nombre Ya Entonces Ellos decían así Ah Nos dice a nosotros Porque no hemos traído pan Está diciendo Que vamos a traer pan Porque Jesús le dijo Lo que vas a hacer Ahora lo di una vez Y le dan interpretación Ah Nos dice Porque no hemos traído pan ¿Quién vive? No era de eso Sino que estaba hablando Directamente a Judas Porque Jesús ya sabía Lo que iba a hacer O cree que no sabía O cree que Judas Lo podía engañar A Dios no lo puede engañar Nadie Antes que usted nazca Dios ya lo conoce Y Dios sabe Cuál es su futuro Y cuál es Lo que va a hacer usted ¿Quién vive? Dios Pues el salmista dice Desde antes que nazca Del viento de mi madre Tú ya me conocías Yo no puedo escapar A ningún lugar El hombre no puede escapar A ningún lugar Y a su nombre A su nombre A su nombre Y entonces cuando se va Este Judas Ahí es donde toma el pan Claro no está acá Está en otro evangelio ¿Ya? Dice Y tomó el pan Y dio grasas Y lo partió Y le dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Hacer esto En memoria De mí Él Toma pan Da gracias a Dios Dios ora Para que Dios Ora para que Dios Lo bendiga Y sea un Y ya no sea pan Sino su cuerpo Y les da A cada uno Lo parte al pan Y le dice Este es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Y luego Les da la orden De hacer esto En memoria De quién De él Por eso hacemos la cena Porque aquí está escrito Hacer esto En memoria De mí Ahora estamos haciendo Memoria de Jesucristo De su muerte Y de su resurrección ¿Quién vive? Versículo 20 De igual manera Después que hubo cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Le sirve la copa La cena Es comer el pan Y beber la copa Que consiste En una copa De vino Sin alcohol Porque los cristianos No tomamos bebidas Alcohólicas Porque la bebida Alcohólica La toman los borrachos Y la Biblia dice Los borrachos No entrarán Al reino de Dios Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Hasta aquí No va la palabra Dios Vamos a ponernos de pie Ya no hay más Por ahora ¿Y de quién es este? ¿A quién se le ha caído? Este se le ha caído Y quiero devolverse ¿A dónde lo ha encontrado? Allá Donde se cambian Los hermanos Ahí lo ha encontrado O sea que Este no es de un Miembro O un visitante No Es un colaborador Un diácono O de repente Del coro Porque lo del coro También se cambia Que se cambia Pero si es suyo Venga para acá Suyo Ah entonces ¿Para qué vengo? Ah ¿A encontrar otro? Sí Hace un año El hermano Recuerdo ahorita Que hace un año El hermano Me dio Acá Me dio Ese libro Lo he reconocido Porque usted lo ha levantado Y yo me voy a Pone las bancas Lo dejo ahí Y no lo he leído Pastor Solamente lo he dejado ahí Pero ya tiene un año Pero no lo he leído Pero no lo he leído Ni sé qué Y después de un año Lo he encontrado ahí ¿Y quién se lo dio? El hermano Que estaba repartiendo Está buscando por ahí Con Gómez Para ver ¿Y cómo te lo dio? Me encontró Y me dijo Tenga hermano Que he tenido un sueño Lo agarrí Como ya me iba ¿Por qué no lo trajiste al pastor? Es que yo le dejé Mire pastor En las bancas Estaba mi maletín Me cambié de ropa Y me olvidé Lo dejé ahí Hasta ahora Pues no le he leído Pero hace un año Que se le ha perdido Y recién hoy día Hace dos días Que lo he encontrado ¿Quién vive? Ya Correcto Ahí está el problema Ya Porque hace un año Este lo ha encontrado recién Puede ser que sea otro Ya su nombre Bueno Lo dejamos ahí Ni me das tu carnet Ni te doyes tampoco Ya su nombre Porque según él Ni siquiera lo ha leído Aquí habla Habla cosas Pues que O sea Grandeza de un cristiano Que Dios No engrandece A ningún cristiano Dios dice Si tú haces Todo lo que Está escrito En la palabra Dios Vienes a ser Un siervo Inútil Porque solamente Haces lo que Lo que está escrito Nada más Pero tú puedes hacer Más Ya su nombre No caminen Ahorita no están Para caminar Vamos a dar Gracias al Señor Levanta tu mano Comienza así Gloria 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 a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 edifica tu iglesia Señor santificanos Señor haznos dignos de pasar tu cena aleluya con dignidad Señor ten misericordia aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios oro por los oyentes de Yorimaguas en radio, estación 92.5 también oro por los hermanos de Bellavista, radio estudio 1, 93.1 de la frecuencia modulada, bendice a todos por ahí salve esas almas Señor esas ovejas perdidas que están sin pastor, traigan los señales de tu casa y derrama tu bendición mi Dios, en el nombre de Jesús reprendo demonios, reprendo sal demonios, salga demonios, salga salga, en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios gloria al Señor amén, tomen asiento siéntense, gloria al Señor aleluya demos gracias al Señor demoración demoración por su amor demoración al Señor demoración demoración gloria al Señor amén gloria al Dios amén 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 Gracias.